Lo tenemos en línea de Carlos Germán, me encanta hablar con Carlos para pensar un poco la coyuntura de esta Argentina tan convulsionada. Carlos, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí, como siempre. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Gustavo? Buen día, gracias por llamar. No, al contrario, gracias a vos por atender. Bueno, a ver, el Gobierno Nacional, ¿no? Que está tomando algunas medidas ahora económicas para recaudar de una manera distinta, para subir, bueno, los niveles de dólares en el banco y demás. Ahora, estas medidas, no sé, ¿cómo las ves? ¿Esto va a traer luz al final del camino? No sé. A ver, lo que creo es, hasta ahora, el presidente tuvo, te diría, dos logros centrales en estos siete meses, un poquito más de siete meses. Digamos, una caída muy fuerte de la inflación, donde muchos sectores de la sociedad lo empezaron a percibir en el seno familiar, o sea que los precios no se disparaban como nos tocó vivir en algún momento, finales del año pasado y principios de este año. O sea, eso, en general, hay un reacomodamiento psicológico de la sociedad muy fuerte. Cuando a la mesa familiar se sienta y ves que los productos que consumís no se mueven, siguen estando y la charla es que se vienen manteniendo los precios, empieza, digamos, a generar un alivio y las expectativas se incrementan. ¿Eso vos lo seguís viendo? ¿Lo seguís viendo en estos días? Porque yo noto algunos aumentos. Yo creo que eso se está dando, creo que me parece que lo que se les está, pero creo que tiene mucho que ver con lo estacional, es el tema, para mí, el tema de la verdura. Hoy la verdura la veo como que, por lo que vengo viendo en precios y todo, a pesar que no soy economista y soy un lego, pero es nada más que de estar leyendo. Pero tenés la observación de la góndola, digamos, la que tenemos. Sí, no, y aparte con trabajos, viste, cuando hacemos trabajos cualitativos, son temas que salen. Digamos, cuando estás trabajando en sectores populares, clase media-baja, ese tipo de comentarios salen. Entonces, esto me parece que le dio una base de sustentabilidad política muy fuerte al gobierno, que le permite todavía mantener expectativas importantes con muchos sectores de la sociedad argentina. ¿Cuál es el efecto político más difícil que le toca al gobierno? Y es cuando el dólar vuelve a estar marcando la agenda pública en la Argentina. Cuando el dólar marca la agenda, los gobiernos de turno empiezan a tener serios problemas. Por eso te preguntaba estas medidas que está tomando, que ayer repercutieron en una baja del dólar. Pero bueno, habrá que ver si es una tendencia o una... Exactamente. Porque, y bueno, yo creo que este es el gran desafío que está teniendo en estas semanas el equipo económico y el gobierno... Fíjate que Javier Milay estuvo permanentemente en muchos medios de comunicación y el tema central, al margen de lo técnico con respecto al tema de los famosos puts, las acusaciones contra bancos y demás, el tema central es el dólar, porque el dólar es el que marca fuego a la sociedad argentina. A la sociedad argentina, cuando el tema del dólar se empieza a disparar, automáticamente lo que sucede es que los precios se disparan. Y esto es por eso la presión y la aparición constante del presidente de la República para tratar, digamos, jugando su empatía que tiene con más de la mitad de la sociedad argentina, jugando fuertemente el hecho de que esto los va a dominar, las medidas que se están haciendo, la posibilidad, como bien decías vos, que va a haber una luz al final del camino. Esto, digamos, no puede perder esa agenda. Si él pierde esa agenda, empieza a tener en problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque empiezan a surgir los inconvenientes que tiene específicamente en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, ¿no? El tema, Carlos, también lo tenés al presidente y a Caputo recorriendo, estuvieron los Estados Unidos y demás, buscando inversiones. ¿Hay panorama para la inversión en la Argentina realmente? A ver, yo creo que esto no es un problema de... Mirá, el primero de marzo el presidente habló paciencia y confianza. Dos palabras que las usó en ese discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Yo creo que este debe ser el gobierno con mayor paciencia en medio de una crisis económica fenomenal como vive la Argentina. Ahora, el tema de confianza es muy difícil en la Argentina. Son muchos, muchos años en el cual a la mayoría de la sociedad argentina cuando apostaron terminó mal. Entonces, digamos, yo no lo puedo. Lo que no puedo sería... No sería honesto de mi parte decir que toda la responsabilidad de este gobierno... Este gobierno, digamos, está tratando de reinstalar la confianza en la Argentina. Pero creo que falta mucho tiempo para eso. O sea, que indudablemente la figura, la figura de Millet concentra, concentra la atención en muchos sectores políticos y económicos del mundo entero. Pero es la figura, su estilo disruptivo, el personaje de Millet. De ahí a tener confianza de traer tus dólares y invertir acá es otra cosa, es otra película. Es otra cosa, porque yo creo que Millet todavía lo que no logró el presidente Millet genere confianza. O sea, el presidente Millet que es presidente de la República Argentina, un desfolteador serial histórico, como es la Argentina, yo te diría que es muy difícil que esto se revierta, pero me animaría a decirte en este periodo de cuatro años de Millet yo creo que Argentina va a tener que hacer, va a tener que generar reformas muy profundas, dar señales de mediano y largo plazo que está estabilizada hacia una economía mucho más abierta. Es interesantísimo este punto que vos señalás, porque da la sensación que la sociedad argentina no tiene la cabeza puesta en un proceso largo de crecimiento. Lo que pasa es, generalmente, apostás a un esquema de gobierno, necesitas ver resultados concretos, y si la cosa no cambia positivamente, bueno, volanteás. Y así va modulado para el otro, porque si vamos a suponer que la Argentina democrática maduró y que Millet se va a quedar cuatro años y que todos los que están trabajando en el plan helicóptero todos los días de Dios no van a tener éxito. Pero digo, si se termina esto en cuatro años y volvemos para atrás, ¿quién te va a invertir nada? O sea, somos un país inmaduro absolutamente. Yo creo que esto está, por eso te digo, el personaje Millet caló fuerte en estamentos económicos, empresariales y políticos del mundo. El presidente Millet creo que todavía lo que logró el personaje no lo logró el presidente Millet. Y a su vez, la sociedad generó un cambio, va generando, está en un proceso de cambio. Te doy un dato y recordá la campaña electoral del 2015 cuando salió un ungido presidente Mauricio Macri el día del triunfo electoral en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta presidente perdón, Rodríguez Larreta jefe de gobierno en el discurso de triunfo Macri tuvo que ratificar que no iba a privatizar en las líneas un discurso muy estatista tuvo que dar que terminó exitoso. ¿Por qué? Porque hasta la pandemia es decir los doce años de Kirchner y Cristina Kirchner los cuatro años de Macri y el primer año de Alberto Fernández siete de cada diez argentinos pensaban que el el motor de la economía tenía que ser el Estado Nacional pos pandemia empezó a revertirse y hoy seis de cada diez argentinos creen que el capital privado tiene que ser el motor de desarrollo de la economía nacional o sea que se produjo una ruptura muy fuerte y ahí empezás a entender por qué Mila es Presidente de la República o sea que empieza a haber un proceso de transición hacia otro tipo de economía dejando atrás digamos el Estado presente que todo pasa por el Estado y la sociedad empieza a ver fundamentalmente de cuarenta años para abajo que es donde se empieza a dar el verdadero cambio y de ahí también entendés por qué ese grupo etario que que nació con la democracia son del año ochenta y tres ochenta y cuatro empieza a tener mayor empatía con Javier Milay eso está pasando en la Argentina ahora eso significa también Gustavo un tiempo un desarrollo respetar las reglas como bien decís vos no ir de un lado a otro pegar de un lado para otro bueno ese me parece que es el desafío que tiene no solamente el gobierno es el desafío de las clases políticas de la dirigencia sindical de la dirigencia empresaria me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte de cambio y por eso yo lo veo muy difícil que se pueda restituir la confianza en el corto plazo Carlos te saco un segundo de la coyuntura para conocer tu mirada sobre un hecho disruptivo estaba el sábado conduciendo TN cuando de pronto nuestro programa voló literalmente por los aires ante este atentado terrible contra Trump que salvó su vida de milagro realmente y que da la sensación que evidentemente lo impulsa ya venía bastante bien las encuestas pero evidentemente lo impulsa nuevamente a ser el próximo presidente de los Estados Unidos ¿qué sensación te deja un hecho de esa embragadura? yo soy de los que creen que Estados Unidos es lo mejor en lo mejor y lo mejor en lo peor digo la violencia política en Estados Unidos se manifestó en toda su historia creo que hoy hay las diferenciaciones son muy profundas digamos obviamente me impactó estaba estaba mirando televisión y vi y vi lo indudablemente generó un una un impacto fuertísimo y y y creo viste que tiene que ver con un país donde donde la 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 violencia en toda su historia está metida en la idiosincrasia del pueblo norteamericano en primer lugar en segundo lugar creo que el tema de la libertad para el uso y conseguir armas y comprar armas sin ningún tipo de restricciones digamos hay toda una serie de caracterizaciones políticas y sociales muy abiertas que se pueden dar al margen también de que en los últimos años con la irrupción de trump como presidente de la república en su momento generó rupturas rupturas muy fuertes y yo creo que el el quiebre definitivo en el cual van a tener que trabajar mucho los norteamericanos no creo que lo pueda lograr ni Joe Biden ni ni Donald Trump fue lo de la no aceptación de trump diciendo que le robaron la elección y después la toma del Capitolio creo que la toma del Capitolio marcó en la democracia norteamericana una impresión después que son los efectos que lo que está viviendo ahora y y y entonces esa situación que se dio desde la finalización del mandato de Donald Trump hasta la asunción de Biden toma del Capitolio no aceptación de de la derrota de Trump como candidato a presidente de la república esas consecuencias se fueron efectos consecuencias políticas ahondaron mucho las las diferencias que hay y es lo que está viviendo el pueblo el pueblo norteamericano que te diría que con mucha astucia el partido republicano ayer nomina como candidato a vicepresidente de la república a un hombre de treinta y nueve años un legislador de Ohio de treinta y nueve años con poca experiencia política porque hace muy pocos años recién creo que fue nominado senador en el año dos mil veintidós que me parece que empiezan a tratar de dar un mensaje de esta cantidad de candidatos los dos candidatos ya te diría seniles o sea muy grandes empieza a querer abrir un nuevo panorama en los Estados Unidos pero me parece que van a tener que pasar cuatro años que coincido con voces muy creo que me parece que hay como una internalización que el próximo presidente es nuevamente Donald Trump en la sociedad norteamericana y te diría que se abre un signo de mayores incertezas muchas dudas y yo creo que la figura de Trump hoy nuevamente en la Casa Blanca va a seguir generando mayores incertezas en un mundo cada vez más desorientado ¿no? Vamos a pararnos en ese escenario Trump llega a la presidencia ¿esto modifica positivamente en algún aspecto la situación argentina teniendo en cuenta la gran relación que hay con Milley o es insignificante? Mirá yo la verdad que creo que la norteamérica puede tener diferencias abismales pero me parece que hay algunos temas de Estado que son de Estado yo diría que Trump presidente puede tener mejor diálogo está el antecedente del préstamo del Fondo Monetario que fue el máximo de la historia de ese organismo con Trump presidente para el gobierno de Mauricio Macri pero te diría que yo creo que Argentina la salida de Argentina es de los argentinos podrás tener muy buena relación con Donald Trump personalmente circunstancialmente el presidente de la república puede comulgar ideológicamente con Donald Trump siendo nuevamente presidente pero yo te diría que la salida de la crisis es Argentina o sea podrás tener algún tipo de ayuda poder llegar con más facilidad se te pueden abrir algunas puertas más pero la salida es nuestra es de la sociedad argentina en el cual la está padeciendo y viviendo con expectativas porque esto es el dato característico de este momento histórico que vive la sociedad argentina todavía cuatro de cada diez argentinos generan la palabra o el sentimiento que siguen utilizando es la esperanza y esto me parece que abre una posibilidad para Javier Milley pero digo yo te diría sea Trump sea Biden o Robert Kennedy Jr. que sería el independiente que se puede presentar también a las elecciones me parece que las modificaciones y lo que hablábamos al principio volver a restaurar la confianza sale de la república de nuestro país y fundamentalmente de las políticas que se deben a cabo y el cumplimiento de las normas en medial y largo plazo Carlos como siempre un placer escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito este país tan difícil abrazo grande y termina bien el día chau chau igualmente amigo igualmente Carlos Germano gran analista político go